hola bueno pues un día más en el gta vamos a avanzar un poquito de cositas y a ver si me da tiempo y hacemos una misión más de la uve la acabamos, en principio solo queda una mira, contratado a munitions, nuevos desafíos tal 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 vale, pero los desafíos de aquí no son como los de red de a, entonces en principio no me hace falta hacerlos, ni los miro de hecho una buena coca cola perdón, una Delicius Infectious cola eso es y al pajo ¿hay coche? no el turismo R, el del fondo, si yo cual tengo debería tener fuera el kuruma, no? porque está aquí dentro ya quiero utilizar este, claro, es el único que tengo si era reino antibalas que hablaremos hoy de coches antibalas, eh porque llevo yo un cacao llevo un cacao de coches que no sé cuál utilizar y cuál no y estoy seguro de que vosotros los que veis este juego no creo que todos, pero alguno seguro que sabrá más el problema es que no me suelo fiar de lo que la gente diga porque hay gente que no sabe algo, claro o no lo ve matemáticamente no lo ve en cuanto a este coche aguanta tres tiros más pero como le gusta ese coche dice ¡guau! este, este es el mejor, no sé qué entonces solo comprobarlo y a mucha gente le caigo mal por eso es como espera, tío, no voy a comprar una casa solo porque tú me digas es que este tendré que comprobarlo es que mira lo que bonito, tío cuando me lo dice el juego ponle este color lo veo bonito después lo uso yo y es como ¡qué feo! mejora de motor uno frenos de calle y turbo tuneado vamos a poner también transmisión de calle y una mejor suspensión ¡vala! fardones, techo y cubiertas fardones, techo y cubiertas completas techo lámina solar principal fardones meado secundario eso es ruedas bólido tampoco sé por ejemplo si estas ruedas agarran más en un tipo de carretera u otra o es simplemente visual no lo sé quiero entender que sí que tiene que afectar en algo 14.000 venga, vale lo voy a entregar yo así hago algo pues empezamos que casi me estampo la cámara cercana eso es conducir este coche me está recordando al roleplay que los coches no son muy allá yo lo prefiero pero como el juego tiene cronómetro pues hay que tener un coche rápido es lástima qué bonito sería el juego si no tuviera cronómetros para ningún lado si pudieras tener todo el tiempo del mundo para hacerlo obviamente con a lo mejor un NPC más disparándote pero que hubiese todo el tiempo del mundo más que nada por quitarte el agobio ese de uff, no llego uff, no llego todo el rato un poquito con buena letra voy a estornudar aviso me está llegando la gana de estornudar está llegando pero no llegan cabrón se queda a mitad camino uy, perdón más 40.000 que habré ganado unos 20.000 nada más del coche este porque yo pago 20.000 por el servicio voy a hacer un presidente de moteros para que vaya funcionando los trabajos porque en principio si no soy motero no funcionan los negocios de moteros ¿no? los de securosel me dan igual porque no son en el tiempo son de ir a por cajas o de ir a por coches no hay nada que hacer en el tiempo entonces me da un poco igual pero moteros yo sí tengo que ponerme voy a pedirlo aquí a ver el vehículo el vehículo personal me lo ha dejado a dos calles volaba todo igual bueno pues hablando de coches blindados tengo el kuruma que obviamente todo el mundo tiene kuruma porque es un coche antibalas y demás yo cuando hable de blindaje me refiero siempre a las balas ¿vale? porque en el multijugador obviamente la gente quiere blindaje antimisiles porque todo el mundo utiliza misiles en el single player vamos a decirlo así que no es single player esto es online pero estoy jugando solo de hecho ahí lo podéis ver modo invitación en el modo contra NPCs lo que más usan son balas no he visto ningún NPC tirando bazocazos ni nada que alguna misión habrá seguro entonces yo lo que quiero buscar es un coche bueno antes de ir a por esto vamos a que ganas tengo de venir aquí y gestionar todo ahí que ganas tengo vamos a ir para allá vamos a ver como está esto de tal o reabastecemos para que ese cuadradito no lo llene la misión porque sería un desperdicio prefiero pagar yo 15.000 o 30.000 por llenar un cuadrado o dos a no que la misión del narcopiso que son 5 cuadrados lo que te llena te llena solamente un cuadradito aparte como ya dije cuando pides un suministro cuenta en el juego como que ya está el cuadrado ocupado por lo tanto la misión del narcopiso no te llena ese cuadrado mola porque así puedes también coger el negocio que más te pague y llenarlo con el narcopiso entonces te sale gratis y el dinero que te paga es limpio porque no lo has invertido tú ni en nada así que ah eso es otra mira así podemos hablar de algo si no me comentó que no sale worth pagar por negocios antes de nada gracias por el comentario chino porque así tengo algo de que hablar a ver no es que no salga worth es una cosa que siempre dicen los típicos youtubers y demás para lo típico pero si sale worth lo único que en vez de ganar un millón limpios de la venta pues descuéntale lo que has pagado por iba a pagar por el camelle pero no descuéntale lo que has pagado por los suministros o sea si has hecho dos ventas dos compras de suministros son 150.000 pues a un millón que has ganado por esa venta quítale 150.000 que es solo que te devuelve por haber hecho la compra esa y el resto es limpio para ti de ganancias no es lo mismo perder dinero que ganar menos no es lo mismo en bunker por ejemplo imagínate que son cuatro reabastecimientos lo que tengo que pagar vale son 300.000 si yo hago una venta de un millón estoy ganando 700.000 limpios para mi estoy ganando como si fuera una venta corta pero es que esa venta corta ganaría 400.000 limpios también para mi por no haber hecho prácticamente nada simplemente la venta ahora sumale que tienes ocho negocios que vender es que me sale muy rentable hacerlo así gano un poco menos es verdad pero tampoco me tiro tres horas intentando rebastecer un negocio si veo que un reabastecimiento por ejemplo que que sea ahora mismo un reabastecimiento de ácido me mola como se hace y lo rebastezco yo si puedo ganar más pasta porque lo gano limpio no he estado yo invirtiendo nada ahí pero no es que no salga worth o sea está bien gano un poquito menos pero gano no sale worth cuando tú compras un negocio y no tiene ninguna mejor apuesta ahí sí que no ganas porque te suele devolver en esa venta o lo que has invertido en los suministros o un poquitín más y con poquitín me refiero 100.000 ahí lo mismo no sale rentable pero una vez que ya has pagado por todas las mejoras del negocio si te sobra claro más que nada porque el producto sale más caro hacerlo y en muchos casos también pone que con menos suministros llenas más el negocio por lo tanto pagas menos suministros por lo tanto llenas antes el negocio con menos pagos y encima si cuesta también más que sacas rentabilidad ahí como me quieren los perros que cada vez que me pongo a grabar se ponen a ladrar como me quieren igual es porque me escuchan hablar no lo sé mira producto le falta un 4 y medio a esto voy a pagarle para llenar el cuadradito de suministros serán 15.000 o algo así uy casi lo voy a vender ese tracción veis 15.000 con esto ya me confío que va a llenar ese cuadrado que falta y por lo tanto el narcopiso no va a llenar esto porque imagínate hacer un narcopiso para que llene ese cuadradito de abajo la barra verde lo que le falta ahí es un desperdicio de misión este igual que el club nocturno el club nocturno voy a ver que negocios son los más baratos uno de ellos que voy a descartar si o si va a ser el de la hierba o mota según si eres latino o español si veo que el que menos paga es por ejemplo documentos falsos ese negocio no lo compraré primero porque no lo puedo vender con los camellos estás pasando y segundo que solo puedo tener a 5 gestionando el local paso de estar cambiando los de lugar cada 2 por 3 cuando esos 5 tienen los 5 los 5 materiales que tienen que llenar se vende y ya está hay otra cosa que no me ha quedado clara y quiero en algún día de estos investigarlo y es tú puedes hacer ventas largas o cortas de los moteros de hecho voy a reabastecer de este que también son 15.000 pero tú en nada 15.000 vale si yo ahora lo voy a vender puedo vender en el condado de Blaine o en Los Santos esto solo afecta a la distancia o también afecta que solo te van a dar aquí un vehículo y aquí te pueden dar entre 1 y 4 según la cantidad que vendas es una cosa que no me ha quedado clara que a mí me gusta tener toda la información porque así sé que es lo que más me renta a mí a la hora de vender por eso tengo miedo a comprar un almacén grande de las cajas que venderiese los 111 cajas lo mismo no me da tiempo no lo sé y yo para tener un negocio en el que puedo perder la mercancía pues prefiero no tenerlo lo pido aquí si el método de reparto esto que quedan la perfecto también ya que estoy aquí lo miro a ver que le falta y a ver si con vender todo esto me llega la pasta para empezar ya a pillar el recreativo y la máquina es a gestionarlo todo vale aquí le vamos a decir a este 24 y acelera que con esto en principio acelera la producción para que lo haga más rápido como voy a estar toda la hora aquí conectado pues me interesa que lo haga más rápido durante esta hora venga es que si no imaginaos tener que yo reabastecer robando ácido poca y dinero falso ahora mismo imaginaos más adelante cuando tenga meta cuando tenga todo si son las cajas y las estoy dejando ahí afk o sea rollo las estoy dejando que no las estoy tocando para nada porque prefiero ahora mismo producir esto que me da más pasta lo que no sé creo que no si me hago de seguro ser los motoristas dejan de producir verdad es que no me sale nada rentable irme llenar todo esto y después irme al otro no me sale nada rentable esto lo tengo también para hacer puedo pedir el esparro a ver este es el que quiero llenar yo gratis el bunker por eso ni lo voy a mirar porque a este le puedo sacar toda la investigación gratis si lo pongo a investigar en vez de producir pasta y lleno todos los locales yo comprando lo normal y este lo dejo vacío cada vez que haga la misión de narco me va a llenar este por lo tanto las investigaciones me van a salir gratis va a tardar tiempo en investigar también es verdad pero me salen gratis vamos bueno hablando de coches antibalas yo utilizo el kuruma porque es el que tengo ya pero quería un coche que fuera rápido por aquello de poder hacer las ventas y demás a tiempo o cuando tenga que volver a por otro vehículo que vuelva rápido a ser posible que agarre más que este como si fuera un deportivo que agarra mucho en el suelo y que fuera antibalas claro que me golpeasen lo mínimo posible con las balas y he visto uno que se llama ZR380 o algo así que es de la arena war básicamente es un kuruma en cuanto a blindaje y demás me refiero a antibalas es lo mismo pero tiene también como accesorios de la arena que son como unas cuchillas a los lados y atrás o sea que todo lo que se me acerque muere en plan andando no creo que vaya a ocurrir eso en ningún momento pero bueno también tiene minas pero no sé qué tipo de minas no sé si las que explotan o las que hacen efectos de pinchar ruedas y demás no lo sé y no lo veo tan mal y también tiene turbo si no lo recuerdo mal obviamente va a ser caro ponerle todo eso aparte que el propio coche ya cuesta dos millones y pico pero bueno al final es una inversión para tener un vehículo mejor prefiero comprar un negocio que me genera más pasta pero bueno y como yo utilizo mucha autopista como estáis viendo para subir y bajar pues me interesa mucho un coche que tenga mucha velocidad y si ya agarra bien al suelo y todo el rollo pues ya flipa a ver esto que es exportar vehículos nada no voy a exportar ahora y después una vez que tenga los recreativos tengo la caja aportada de los recreativos una vez que tenga los recreativos también quiero mover el club nocturno por lo tanto mejor arreglarme la fama y la fama una vez que está subida hay unos minijuegos dentro los minijuegos unos eventos de estos de punto azul que son echar a alguien o llevar a un VIP a casa o cosas así que también te llenan la fama entonces es muy fácil mantener la fama en su vida por lo tanto con el club nocturno con los recreativos y no me acuerdo que más había por ahí también de caja fuerte puedo prácticamente pagar todos los suministros o gran parte de ellos entonces me sale muy worth como decía Chino en esa parte me sale muy worth porque me sale prácticamente gratis aquí no es aquí pero subiendo mejor coche que he preparado le doy a la R me doy a la E vale aquí es sacamos nuestra escopeta de asalto nuestra primera persona y para adentro es verdad la linterna me cagao digo yo el destello ese menos mal que esta escopeta aturde enseguida lo tira al suelo enseguida y evita un montón de daño así vale poniendo papelito no no ese botón parece que sea un botón utilizable ¿verdad? ves el color y parece que sea un botón para usar no lo estoy viendo por la pared no está aquí aquí que estaba oculto 73 27 38 73 27 38 yo tengo un truquito que es abrir el Giazo que es un programa de hacer capturas le hago una pequeña captura arreglado mierda me ha abierto el navegador en esta pantalla ahí vale ya no tengo que memorizar nada 73 estoy esperando a que cargue como es la primera vez que abro el navegador 73 27 38 7 38 pero está bien dicen los que he visto de esto del evento este dicen que a veces te da solamente pasta pero no he visto en ningún momento que solo de pasta así que quiero entender que es cuando te equivocas en el número de la caja fuerte como que cada vez que te equivoques va bajando el precio o algo así el coche ahí abajo creo que vienen corre hasta que no me han encerrado uy y la resistencia con el búnker cuando tienes robo de la caja fuerte perfecto vamos a ir para el búnker porque ahora mismo no tengo ningún coche aquí abajo y quiero pillarme también cuando termine de pillarme los recreativos quiero pillarme el de guace me ha gustado lo de pero claro hay que tener pasta porque quiero tener las cosas ya compradas pero me ha gustado el evento ese de ir a por coches que ve que cada día hay un coche que te dan como 300.000 por él o algo así básicamente es como hacer un golpe del taller este que tengo yo pero sin hacer el golpe simplemente pasa por el coche y ya se lo entregas que después tarda 48 minutos en que más da ya está hecho se lo hay que esperar exportar coche con poco común nada en el Red Dead igual es un juego que para vosotros ya estará subido sí tengo colisiones en mi cabeza temporales de cuando subo cada vídeo en el Red Dead igual la gente dice no compres el producto de comerciante porque tarda un montón en llegar no sé qué yo lo compro cambio de sesión y como estoy siempre solo llega el instante ahora qué ese era el único inconveniente que tardaba en llegar aún estoy esperando porque estoy grabando esto el día 10 del 7 del 2024 y estoy ¿te imaginas que lo estoy grabando el año pasado? lo estoy subiendo poco a poco y eso y lo estoy subiendo ahora o sea estoy grabándolo ahora este vídeo y aún no se ha publicado el de Red Dead entonces no sé si va a funcionar si la gente va a querer que haga Red Dead si no voy a la esperar un poco a ver porque tengo claro que como me falle Elite Dangerous GTA o Red Dead me voy a meter con el Euro Truck lo tengo muy claro se vea o no se vea me voy a poner a jugar a ese lo que tengo que buscar son los mods mods de girar mejor el volante y demás con el teclado había uno muy bueno antes pero no sé si lo han actualizado o no tengo unas ganas de empezar en ese juego con mi Renault ahí todo mecánico existencias por la mitad y suministros a tope perfecto tampoco sé si merecen la pena las mejoras de aquí o sea las voy a utilizar esa es mi pregunta sé que hay blindeje para dos o tres así en plan como antibalas como este para dos o tres fuegonetí así en plan militares y tal pero los voy a utilizar esa es mi pregunta también sé que se desbloquean unas minas pero claro ¿para qué vehículos son esas minas? son tantas preguntas que tengo y el juego no me las está diciendo supongo que será para esos vehículos militares tiene sentido porque si no le pongo las minas al Kuruma imagínate eso no me hace falta ningún coche ya vale 8 kilómetros menos más que estoy en la mitad del mapa imagínate que me haga una misión de 12 kilómetros desde arriba del todo hasta abajo del todo esto es otra el precio de los negocios sabéis que hay unos negocios que son más caros que otros por la ubicación tiene sentido porque a la hora de vender y demás se venden más fácil también porque estás más cerca de los puntos de venta no siempre es así a veces simplemente por la comodidad de que vas directamente por la pista o lo que sea que no puedo disparar hacia atrás vale ahora sí que me has cabreado ahora sí que me has cabreado toma por culo ah no vienen andando espera ¿levanta? no bueno pero que no refran titanques espero que no se levante si tuviese un coche con minas no ocurriría esto pero como no lo tengo no entiendo cuál es la retícula blanca y la retícula roja los dos matan pero ¿cuál es la diferencia? pisaos 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 y todo lo que tengo detrás estalla no puedo dispararle no me deja hay gente que literalmente va así me hace mucha gracia va así y conforme le van dañando le va curando Y sigue conduciendo Nunca lo he hecho, no sé Nunca me ha dado por tener el menú abierto Pero me hace gracia porque hay gente que va así Y lo he visto en los vídeos grabados Estoy inmortal mientras que tenga comida Ay, me ha dado un tirito Pum, como Vale, estoy inmortal ¿Me quedé comida? Tío, qué pesados, tío Qué cosa más pesada, tu puta madre Que te compre tu madre una consola Y me dejes en paz, tío Cosa más pesada ¿Por qué no va? Ahora Tendaje corporal Nos ponemos uno Ahora En principio ya no me atacan más Esto es lo que yo debería hacer, creo En todas las misiones Esperarme a las oleadas de enemigos Y después conducir tranquilamente Igual que hago con la venta de coches De la exportación Que no lo estoy haciendo ahora mismo Porque es que me da pereza Y mientras que hago la exportación Estoy perdiendo, ¿qué? Tres negocios Que he dejado de estar en marcha No me merece la pena ahora mismo A menos que alguien me diga Que si pido las cinco cajas De los cinco locales A los NPCs Para que me las traigan Y al cambiar de sesión Ya están entregadas las cajas Entonces me pongo a pedir cajas a saco Pero si no funciona algo así Prefiero hacer los negocios estos Que vayan funcionando Es que Moteros tiene Cinco locales Que no voy a comprar los cinco Pero bueno, tiene cinco Después se activa también Bunker Se activa Club Nocturno Que Club Nocturno y Bunker Creo que son independientes Da igual que estés en uno u otro Es que pierdo más que gano Cambiándome de jefe De Moteros al otro Aparte Seguroserv son negocios más activos Estos son más pasivos Son más de que vaya remasteciendo Y ya está Por eso quiero el de Desagüe Ay, de Desagüe El de Guace El de Desagüe, ¿sabes? Negocio de Fontanero Quiero ese porque así Mientras que estoy con uno Esperando Con otro Puedo ir haciendo Y que yo sepa El desguace Puedo hacerlo Con el motero Igual que el taller Lo que pasa es que el taller Vendo los dos coches Esos pequeñitos Y ya está No tiene más El golpe creo que sí que paraliza La producción Pero como es un Una partida aparte No es modo libre Espero que yo sepa Desguaces Bueno Te voy a decir de mirar Esta de armas Pero es que no puedo gastar pasta Ahora mismo Primero que no tengo Literalmente no tengo pasta Acabo de dar cuenta ahora A ver si para el siguiente vídeo Ya hacemos la venta Ahora 50.000 con eso ya no me quitan nada Porque si no tienes pasta Y te llega Hacienda Te empiezas a cerrar locales Y no mola Mío ¿Qué con esto? Ya lo siento En el GTA 3 tenía su gracia Pero aquí ya Tiene el vehículo Vehículo personal Ha salido de lado Ahora toca con el bordillo Seguramente Vale Pensemos ¿Qué podemos hacer ahora? Ya tenemos estos dos Reabastecidos Bueno, estos tres Reabastecidos Este también Que se ha reabastecido Con lo de La narcocasa esta Vamos a continuar La V, ¿no? Que nos queda una misión Tenemos el Kuruma Como coche principal No debería haber problema Después voy a hacer también Las misiones De De los del ácido Porque se ve que han metido Más misiones Y si las acabo Me dan un coche He estado viendo Vamos También he estado revisando Un poco Porque me gusta mucho leer Ya lo siento Me gusta informarme De las cosas He estado leyendo De que hay una especie Como de mejora Amani O algo de eso Pero claro La mayoría de las mejoras Que da Son para Motopoladoras y demás O sea Anti-motopoladoras Para que no te fijes En los misiles y demás En PVE Vamos a decirlo así No sirve de mucho Y todos los cristales Antibalas que dan Se rompen Cuando te peguen Diez tiros Se rompe el cristal Entonces no me interesa La verdad La mejora Amani Esa Como mucho Si me da velocidad O me da algo De eso Yo no lo sé Tampoco He visto Que hay un coche Que es una especie Como de buggy O un 600 De estos antiguos Que se puede mejorar No sé dónde Creo que en el Venice Y es el coche Más rápido del juego Pero claro Cómo se maneja Porque si se maneja Peor que el Kuruma Paso O sea Ya puede ser un rayo El coche Y derrapa Como quien baila Encima de aceite Pasando Quiero un coche Que agarre Como el Turismo R Que te pega al suelo Haces así Y derrapa cero Me encanta Este ya derrapa Un poco Y no me gusta Imagínate Pero sí Voy a tener que hacer pasta No sé si pillarme El negocio De la María y demás Solamente para venderlo Por camellos No quiso hacer venta De María Ni de coña Vamos Ni de broma Hay un punto azul En el mapa ¿Qué es? ¿Vimos de antes? Sí No sé si puede haber Más de un evento A la vez También se ve Que hay un evento Lo vi de reojo En un vídeo De estos Que estaba buscando Una cosa Y habla de otra Para variar En los contenidos De GTA Que el vídeo Dura 10 minutos La intro Dura 3 Después que si saludos Que si no sé qué Que si no sé cuánto Y la información Dura 2 minutos Yo hago gameplay No hago noticieros Pero yo que sé No cuesta nada Hacer la noticia Más No sé No sé No sé No sé Misioncita, misioncita. La escena del crimen. No tengo ni idea de cómo son las misiones, no las he mirado. Lo que sí que miro rápidamente es cerrado. No quiero jugar con gente. Ya lo tengo equipado, vale. No quiero jugar con gente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedes dejar de hablar de fondo y en inglés, por favor? Gracias. Si por lo menos te entendiera. ¡Puto sinvergüenzas! Vale. Voy a coger esto. No me he ocurrido. ¡Mandao! Sí, a mí también me han dado. ¿Qué ha dicho mandaun? Hombre caído. Pero me hace gracia decir, me han dado, sí. O veo que tengo que coger nada por aquí. ¿Cómo es esto? ¡Uy! Una curita. ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¿Estaba aquí? Vale, imagínate por este un chaleco para que te peguen cuatro tíos en los huevos, ¿sabes? Ya te lo guiáis, por favor Fuera, dos fuera ¿Qué hacía de espaldas este? Tío, me quedas de levantar Justo me ha dado Pensaba que era el rollo este ¿De repente he visto que se movía algo? ¿Qué hacía de espaldas? ¿Qué hacía de espaldas? ¿De acuerdo? Acáso No puede ser Han rediseñado La habitación del narco Y le han puesto unas paredes nuevas Que es una textura y ya está Y han dicho Ahí tenemos nueva ubicación Me flipa Buenas noches Tira Vamos a activar la bala Roba a la cojín La misma animación Que la del La del casino Pero no parece que Se llene muy rápido la barra De hecho no se ha llenado nada Pues está bugueado ¿Lo veis? Que pone cocaína saqueada Y está vacío Vale Ahora se ha llenado algo Voy por la mitad Así que supongo que tendré que ir a la otra habitación Tendré que ir a la otra habitación Eso no se hace Pero tú la has cogido Ya para que tú no lo uses Vale La otra habitación está aquí dentro Pero aquí hay gente No Hostias ¿Qué es esto? He cambiado de arma Y no me he dado cuenta Una escopeta Una escopeta Bueno yo voy a robar lo mío Está aquí ¿No? Ah no Pues no Es bala Es bala Pero de las que dispara Duran una Parece que una escopeta No puede ser ¿Han reutilizado un almacén De las cajas especiales? Sí Lo han hecho Sí Y lo han hecho Sí A ver Palanca Papío Bien 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 A ver A ver si pasa que si hubiese un extra Sí pero como ya estoy lleno No hay caja Vale A ver ¿Qué armas tengo? Acabo utilizando esta Cuesta más No me gusta como en GTA Si utiliza la primera persona Se mueve demasiado No hay caja Se mueve que la sepa No hay caja Ya hay caja No hay caja No hay вообще ¿Pero por qué spawnea un pavo ahí? ¿Te puedo dejar a uno detrás mía, claro? ¿Se me acorralan? Otra vez ha vuelto a spawnear detrás ¡Me cago en Dios! ¿Por qué spawnean, tío? Es una cosa que me da mucha rabia Si ya está muerto, ¿por qué vuelve a spawnear otro? Me quiero poner el chaleco, pero hay gente allí A través Me quiero poner el chaleco, aparece un hijo de puta Y me lo quita al instante Me he dado cuenta Yo sí que me he dado cuenta Como me cuesta poco ponérmelo Y la puta animación esta, tío Y la puta animación ¡Ahí de coñía! Ahí Aperitivo Viaje corporal La oficina, ¿dónde está? Está volviendo para atrás Por ahí Rockstar, muy mal Muy mal los spawns, ¿eh? Tendrías que poner el mejor posicionamiento De enemigos Y dejarte de mierda de spawns todo el rato Va por el culo Está la cámara bloqueada Ahora Si no dejas de hablar No oigo Está por ahí ¿Qué botón es para ponerme ese arma? El vale, el 6 Hay aquí uno que ha respawneado Me da cosa ir con el dispositivo este Y que aparezca este Y me joda la vida que me queda Vale Ahora que no hay nadie Brindaje Bom Bueno, que no hay nadie Acabo de responder al otro ¿Por qué Rockstar? ¿Por qué putos spawns todo el rato? Ahí se queda ¿Dónde está el aparato ese? Es el dispositivo de hackeo Sí, pero ¿dónde está? La pistola ¿Por qué no hay nadie? Ok, eso debería haber hecho ¿Has recibido el código de salvación? 026, 71, 41 Espérate, voy a hacer la de antes Hago una pequeña captura Y fuera 96 Ah, tengo que hacer click cada vez Joder Está más inútil 71 41 Exactamente la misma animación que la del otro Gracias Gracias Vale, aquí no puedo pedir nada De vehículos y demás, ¿no? No, no me deja No sé qué tengo que hacer Salte de la granja Claro, sal No te jodes La policía afuera El vehículo de huida ¿Dónde está? Eje corporal Contra lo rápido ¿Dónde coño está el vehículo de huida? Venga Vale Otro blindaje más Qué asco de menú de consola, tío Lo fácil que sería darle a un botón y automáticamente comer Y otro botón automáticamente el blindaje Que tenemos 110 botones en PC, por favor Y esto Ya tiene que hacer la animación esta 30 segundos para comerse una mierda de cajetilla Voy a hacer la del vídeo de antes Voy a quedarme así Cada vez que me haga falta Yo aquí conduzco con el WS Y después en la mano derecha Conduzco con el numérico 1 y 3 Para girar Me gusta porque sí parece más como un volante Más que un teclado Pero bueno, sí es más cómodo Y uso las dos manos Llevo el botín Y no se lo escondite de Vicente Un random me acaba de disparar y me dice Puto A ver, un random Se da de De la banda esa que lo acabo de robar Pero me ha hecho la gracia, tío Una ranchera de esas cualquiera De repente me pega una rafa que me dice Puto No, 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 no Me dejes quieto No me dejes quieto Que te gusta mucho dejarme quieto En este juego Deje corporal Pum Pita coño Ah Te rompí Cago en Dios Puta manía de dejarme quieto aquí Para que me peguen cuatro tiros en la cara Por eso me encantan los coches que tienen pala delante Porque así me las soplan Les choco, los aparto y a tomar por culo Por eso me encantan las ventas de... De búnker Cuando vas con el trailer ese Y si me pillo un coche blindado que decía antes Me lo quiero pillar con minas Porque así todos los que me sigan Aunque sea minas de estas de mierda Que pinchan ruedas y poco más Pero los voy molestando con eso y ya está Así me despreocupo Es que tenía barra de pinchos o algo Venga, esa velocidad apunta A ver si no me la quitan Me la quita Cago en Dios Cago en Dios Pesaos He sido un coche pero no es este, ¿no? No, no es Más que nada para calcular el tiempo que va a tardar en el flotar Y está Oh, por culo Me ha vuelto a quitar el blindaje otra vez No, gano pa' blindaje esto Yita Tío Toma por culo Por lo bien que voy y tiene que venir un gilipollas a girarme todo el coche entero Si viene de frente por algún motivo Ah no, pero viene por otro carril ¿Puedo ir por aquí? Si pierdo la policía de una vez Pone que se apagó las luces Se supone que en GTA Online si apago las luces me ven menos y desaparecen ante los polios A menos que estos por arte de magia frenen justo al lado mía y vengan andando Os habéis dado cuenta, ¿no? Os habéis dado cuenta como no me han visto pero han dicho Y si miramos aquí arriba Y han frenado aquí justo al lado mía Me hace mucha gracia eso también de la guía de la GTA V Que saben dónde estás Saben dónde tienen que ir todo el rato Tienen como una autorruta Hasta ti Ah, que a gusto ir así tú Comparación Bueno, entregamos esta misióncita Saco a los perros Y después vuelvo y sigo grabando No me queda otra Quiero ver por lo menos que me pagan por esto A ver si me dan aunque sea 100.000 ¡Muy wy причina esa misión de laoja número 9! El rato del recipiente bigfried Me hace mal Hola ¿Qué servicio estás atentando? Me sale por cero. Ok, entonces. ¡Wow! ¡Gracias! En caso de que estés preguntando lo que intento hacer con los narcotráficos iniguales que te has asustado, he hecho arreglaciones con el representante de un hombre local de negocio, para tomarlas de tus manos y te pagas bien. Nos vemos brevemente. ¡Excelente trabajo! ¡Misión ha cumplido! Ahora, para el tema vital de la pagación, como seguro que puedes apreciar, hay ciertas transacciones que no puedo ser parte de como un oficial de la ley, pero si he aprendido algo de mis asociados en el LSPD, es cómo mirar la otra manera. Ya se queda mirando el cartel mientras los demás negocios. Ahora, recuerda, superada. ¡Quinientos mil! ¡Vámonos! Recuperándome. Tenía cáncer en estado de autores y de repente estoy... curado. en cuanto a dinero, en cuanto a dinero me refiero. Y nada más. Entregué un coche, 50 mil. Y ahora tengo 300 mil y 500 mil. No entiendo nada. Pero bueno, bienvenido será el dinero. Igual es porque la primera vez que lo haces se dan un extra. Puede ser. Puedes preparar el asalto. Vale. Pues aquí vamos a dar por finalizado las misiones del policía. Ya las hemos hecho todas. Ya tenemos desbloqueado el asalto ese. Lo siguiente que quiero hacer son estas. Porque se ve que hay más misiones ahora. Han puesto como una segunda parte de misiones. Y al acabarlas te dan un coche. Que es bastante bueno. Es un deportivo. Y a mi los deportivos me gustan. A mi un coche que agarra mucho en el suelo y no se va derrapando me encanta. Entonces haremos estas misiones a ver que tal. A ver si se puede elegir entre las primeras y la segunda o algo así. Porque no quiero repetir otra vez todas las primeras. Y poquita cosa por ahora. Lo dejaremos así. Seguiremos con los negocios. Voy a dejar esto en el casino por cierto. Ya os dije en un pequeño vídeo de dos minutos o así creo que fue. O cinco. De como dejar el personaje PK. Así que es lo que vamos a hacer. Así que gente. Voy a sacar a los perros. Y después sigo grabando. Como siempre. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que. No olvidéis de comentar. Uuuh. Hasta luego. ¡Gracias! positionista.